Pero eso ya se acabó, porque el tiempo me ha enseñado que conozco de un error Yo no sé de dónde estás, que puedo volver contigo Si olvidarte tan bien, ya lo puedo decir Dile tú que pensaría si te digo que me estorbas Que cuando quisiste irte alguien más quiso llegar Que teniendo las dudas, que no me acuerdo de los tuyos Que en tu boca ya hace tiempo me dejó de mí No me da miedo decirte que en tu cara te me estorbas Y aunque te muero llorando, no me voy a arrepentir Cuarta con las escuelitas y los besos que me ofrecen Ya no me hagas el intento, no me estés quitando el tiempo No me gustan, no me gustan, no me gustan No me gustan, no me gustan No me gustan, no me gustan Ahora está en tu cara, y no me gustan ¿Qué pensarías si te digo que me estorbas de cuando quisiste irte al día más quiso llegar? Que te vengo en tu barrio, ni me acuerdo de lo tuyo, que tu boca ya hace tiempo me dejó de interesar. Que te vengo en tu barrio, que te vengo en tu barrio, ni me acuerdo de lo tuyo, que tu boca ya hace tiempo me dejó de interesar.